Sí, la situación la verdad es bastante complicada. Hace del 17 de marzo que tenemos las puertas cerradas del jardín. El 20 ya se había declarado la cuarentena. Y la verdad que es complicado porque pedimos colaboración a las familias y la verdad que estamos eternamente agradecidos a cada familia del jardín que nos está colaborando. Pero sí, está ese problema y que comenzaron a trabajar y que necesitan un lugar. Y así que bueno, estamos a la expectativa todo el tiempo de poder abrir, siempre acompañándolos, les mandamos siempre trabajos y cosas para hacer desde casa. Pero seguimos ahí a la espera. Y ante esta situación, ¿el Estado estuvo presente, estuvo ausente? ¿Cómo se las arreglan? Digo, ¿porque son tres meses sin ingresos? Los ingresos básicamente estamos subsistiendo gracias a los papás que nos siguen bancando desde marzo. El Estado está, pero no está, porque si bien se anuncian ayudas, se dice, pero hay muchas trabas y muchas cosas que te dicen que sí y cuando presentas todo te dicen que no. Así que en ese sentido el Estado no nos está ayudando demasiado. Ni el nacional ni el provincial. Exactamente, ninguno de los dos. Y los trámites son muy engorrosos, digo, porque salió anunciado hace poquito que había alguna serie de paliativos para este tipo de emprendimientos como el de ustedes. Sí, o sea, exige muchas cosas, cosas que tenemos, por eso no hay ningún problema. Pero hay que estar enviando varias veces las cosas porque no responden, también se hace todo demasiado lento y los días pasan y los gastos siguen estando y hay que abonarlo porque si no, no se puede seguir. A ver, estamos a la expectativa de esta ayuda que me estás diciendo, pero también se piden muchas cosas, tenemos muchas controversias porque por un lado no tenemos que facturar, por el otro lado tenemos AFIP, que si no facturamos, porque como los padres nos ayudan, nos ayudan de forma bancarizada para no tener contacto. Y bueno, es imposible no tener una factura. Y bueno, te exigen demasiado desde el gobierno porque como que tenemos la sensación de que no se proponen en nuestro lugar. Ellos no saben lo que es. ¿Charlaron con chicas o con profesionales, con personas que estén en otro tipo de emprendimientos similares a los de ustedes en otras ciudades, en otros lugares? ¿La historia es más o menos la misma? Sí, nosotros estamos en un grupo de WhatsApp de todos los jardines de la provincia y sí, la situación es similar para todos. Quizás en Santa Fe y en Rosario, como son ciudades más grandes, no se note tanto, pero ya creo que cuando empezamos éramos 500, 500 jardines ya creo que cerraron 10, 20. Y cada día que pasa llega un WhatsApp que te dice, no puedo más, cerré. Y nos tira a todos para atrás porque no queremos que ninguna cierre por más que esté en la otra punta de la provincia. Pero la situación para todos es lo mismo. Quizás en algunos lugares tienen ayudas de algún senador o que justo viven en esa localidad, pero son muy contados los casos y la plata es insignificante. Me imagino, los costos del alquiler siguen, los costos de la luz están, los costos del agua están, la mayoría de los impuestos. Sí, 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 el pago de los empleados, los monotributos, todo, todo, todo sigue porque más allá de que te dicen, no, no lo pagues, o sea, las cosas se acumulan y hay que abonarlas porque te prorrogan algunas cosas, pero llega un punto en que te lo dejan de prorrogar y hay que pagarlo. Se hizo demasiado largo esta cuarentena y, bueno, se nos está haciendo largo a nosotras también. ¿Y pensaron, digo, cuando escuchan esas otras colegas de ustedes, de, bueno, bajamos las persianas, ¿pensaron en algún momento en cerrar? La verdad no, no me imagino cerrando, no nos imaginamos cerrando. Vamos a luchar hasta lo que más se pueda para seguir manteniendo en pie porque no solamente la fuente económica de sustento para las cinco familias que son las que trabajamos acá, sino la solución de todos los papás que en algún momento están esperando que nosotros les mandemos un mensajito diciendo, volvemos. Porque hoy por hoy, digo, tal vez los padres comenzaron a trabajar y tal vez algún hermano mayor se pueda hacer cargo, alguna abuela viene circunstancialmente o van los niños a la casa de ellos, pero todos los días es más complejo. Es complejo, es complejo, sí, sí, pero bueno, más allá de eso, tenemos la suerte de que siempre las familias están, nos acompañan y sí, muchos padres están esperando que abramos, no solo por el trabajo, sino que los chicos necesitan porque están acostumbrados a estar acá y no están acostumbrados a estar encerrados todo el día en su casa. ¿Cuántos niños contienen aquí? Y más o menos unos 50, más o menos, de lo que quedaron y los que están todavía. Y venir al jardín hoy y verlo cerrado, y digo, da un poco de tristeza. Sí, la verdad que sí, da mucha tristeza porque es una rutina, ¿no? Es como todo trabajo. Y el estar acompañado, el estar en contacto con las familias, la verdad que se siente mal no venir. La última, ¿tienen esperanza de que se pueda reabrir prontamente o ustedes saben que son como, digamos, el último eslabón en esta historia? Vamos a ser los últimos porque ya creo que todo indica que somos los últimos, pero tenemos la esperanza de que cuando empiecen las clases a nivel provincial, a nosotros también nos dejen. El tema es que hay que ver cuándo. Algunos dicen que eran agosto, otros en septiembre, con la primavera. Lo que nos juega a favor acá en San Carlos es que los casos que hubo, o cerca, datan de marzo. Entonces ya pasó varios tiempos. Pero bueno, estamos a la expectativa de que llegue algún decreto, que llegue algún mensaje que nos dejen empezar.